Una balonita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayado Currucú, currucú Me cantaba el palomito Currucú, currucú, cucú Que volviera su grito Música En esas braderas Yo aquí te estaré esperando Aunque en el dolor me muera Currucú, currucú Me cantaba el palomito Currucú, currucú, cucú Que hubiera su grito Música El azul es el bañado Música Cerca del palomito Música Ahí estaba la palomita Llorando sin descansar Currucú, currucú Me cantaba el palomito Currucú, currucú, currucú Currucú, currucú Que volviera su grito Currucú, currucú Música 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 Vamos a cambiar el palomito para la boda de diciembre finimos que voy a dar tarea diciembre 14 de repente nos fuimos a tocar en Caléxico there was a wedding, aniversario 50th anniversary fuimos a cantar en Caléxico en the hall